Baja el telón dentro de mi Este sueño se termina Corre el reloj, hay que partir Nos vamos a otro lugar Y si los vuelvo a encontrar Lo mejor será reír Por lo que fue ya será Por siempre parte de mí Chao, adiós Pronto los voy a encontrar Chao, adiós Para volverlos a abrazar Solo les quiero decir Nunca los voy a olvidar Solo les quiero decir Nunca los voy a olvidar Llevo este amor Dentro de mi Con mi corazón Combina Nada cambió Todo está allí El tiempo El tiempo lo cuidarán Y si los voy a encontrar Y si los vuelvo a encontrar Pronto los voy a encontrar Chao, adiós Chao, adiós Para volverlos a abrazar Solo les quiero decir Solo les quiero decir Nunca los voy a olvidar Uhhh 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 Uhhh